Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de podcast, bueno, podéis estar viéndolo en YouTube también. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a decirlo así, porque bueno, tenemos a un profesional del ciclismo como es Sergio Samitier, lleva ya seis años en activo dentro de este deporte y bueno, nos acompaña Javi. Hola, buenas tardes Javi, que lo vaya escuchando, Alfonso. Buenas, Tertuliano. Y como no, Sergio, buenas tardes. Hola a todos. Entonces, bueno, para que se ponga la gente un poquito al día sobre quién es Sergio Samitier, vamos a dejar que sea el mismo el que se presente de una manera un poco, bueno, sencilla, ¿no? Para que nos entienda de dónde eres, cuántos años tienes, a qué estás dedicado, en fin, una cosita así. Bueno, la joven promesa del ciclismo, ¿no? Que ya no es joven, es eterna, ya tengo 27 años, y la eterna promesa que no ha acabado ya de arrancar en un mundo muy complicado como es el ciclismo, ¿no? Es un deporte que hoy en día te exige todo prácticamente y bueno, pues que está muy caro, está muy caro ya que ya solo mantienes ahí es muy complicado. Simplemente un poquito a nivel introductorio, pues he pegado toda la vida yendo en bicicleta, he pasado por todas las categorías. Cuando di el salto amateur es cuando, pues bueno, cuando te planteas, ¿no? Es decir, llegan a profesionales o no llegan a profesionales, pero claro, el campo amateur es muy grande y hay mucha gente, son los mejores U23 por aquel entonces de España y tenías que emigrar a un equipo ya que fuera, digamos, el filial de un equipo de un equipo profesional, tenías que ganar un montón de carreras y bueno, fui cumpliendo todos los pasos hasta que conseguí saltar al equipo de segunda categoría del ciclismo, que era el Murias. Y luego del Murias pase a Movistar. Así que es verdad que el ciclismo no es como el fútbol, las categorías son diferentes, hay 18 equipos de primera división en todo el mundo y 18 equipos de segunda división en todo el mundo. Entonces, claro, cuesta... El Murias era el de severa de segunda división y es de aquí España igual. Eso es, era un equipo cañón de España y nada, ahí corre la primera vuelta a España. Para saber un poco si es en primera o segunda, ¿eso cómo es? ¿También es como si fuera una liguilla por equipos? Sí, se podría decir que sí, pero bueno, tenéis que tener el dinero también para hacer un equipo de... El dinero, claro, mira. Son como licencias, ¿no? Que si, aunque tengas, digamos, los puntos para subir, necesitas pagar una licencia que valen millones. Pero bueno, sí, es un poquito el mundo, ¿no? El ciclismo, si quieres correr un giro de Italia, un Tour de Francia y una vuelta a España, corren automáticamente todos los equipos de primera división y cuatro invitados de segunda división, para que nos entendamos. Por eso, cuando estaba en Murias, corrí la vuelta a España. ¿Y ahí eso fue como algún escaparate o algo así? ¿Cómo fue el tránsito decir, ostras, en qué momento? No, realmente, sí, tenía ya, cuando pasé por su 23, estaba el Izarte, que era la estructura filial del Movistar, entonces ya tenía palabrado ya dar el salto con Movistar, pero, pues, por temas de que al final, pues, un equipo son veintipocos, no tenía sitio, y me dijeron, hace dos años de formación aquí, y luego ya te subimos. Es un mundo, es un mundo. Pero bueno, aquí estoy. ¿Te vería un ojeador, como en el fútbol? Sí, no, hay gente en las carreras. Tienes que ser muy bueno, pero además tienes buenos padrinos que te conduzcan. Además, el ciclismo también es muy de estrategia, ¿no? Y tú tienes una labor dentro del equipo y tampoco te puedes escapar de esa jerarquía, ¿no? Claro, al final es una empresa, es un trabajo. Con Javi lo comentamos cuando vamos en bicicleta, este fin de pasado dimos una vuelta. ¿Es tu trabajador, Javi? Sí, o no, no. Trabajo para él. No, pues bueno, es un ciclismo que si vas a rebufo, a rueda que se dice, haces la mitad de esfuerzo que va al primero. Entonces, pues, a partir de ahí entran las técnicas, entran las técnicas, entra... El trabajo sucio. El trabajo sucio. ¿Qué es más fácil destacar? Siendo cabeza de un equipo bajo, por decir, algo, o siendo uno de los peones que va adelante del Movistar, por ejemplo. O sea, uno de los que le hace... El gregario, el gregario. Yo creo que es más fácil destacar siendo cabeza de ratón que cola de león. Eso, eso es lo que... Sí, sí, y al final, fíjate, cuando estaba en Murias, me acuerdo a Vuelta a España que me escapé, y el día es de que te escapas, que al final coincidió que era domingo, la gente iba a la plaza de toros, me decían, y claro, de camino, se estaban echando en Cuba, hasta en el Cortés, en tal sitio, y salí a la televisión. O sea, ni tienes tapado... A mí me suena eso, ¿eh? Sí, y la gente, pues, destacas más así que haciendo un trabajo que nadie te ve luego. Sí, claro, algunas capas de talleres, este es mi momento. Por lo menos que me nombren y que debe haber alguna estrategia que sea bien. ¿Te permiten salirte un poco del guión o no? No, el Movistar no. No, el Movistar es ya un equipo ya que tienes que seguir el guión, vamos. O sea, hasta que te mueras. O sea, por más que te encuentres tú en la etapa con unas fuerzas brutales de decir, hostia, es que me escaparía ahora mismo, esta gente va parada, no te dejan tomar iniciativas. No llevas pinganillo, no llevas pinganillo. Claro, tienes que valorar, porque llevamos pinganillo, pero claro, normalmente, fíjate, aquella etapa de, bueno, a la gente que le gusta el ciclismo sabrán los que no, aquella etapa de Soler, en la Vuelta a España con Quintana, que le mandaron a esperar a Quintana, que no les soltó el pinganillo. Bueno, pues ahora hay comedias que luego aparecen en Netflix, en el documental que hicieron y, normalmente, mejor, ¿no? Hacer caso a los jefes, que son los que te pagan al final de mes. Sí, sí, bueno, estás aquí un poco en el gimnasio, porque empezaste a entrenar y demás, pero ahora también estás con Javi, ¿no? Vamos a darle un poco de paso también a que te estaba haciendo un trabajo contigo porque te caíste, ¿no? Estás haciendo alguna rehabilitación con él. Sí, bueno. Empezamos a trabajar así más de continuo cuando se cayó en... ¿Qué carrera fue? El que te rompiste la clavícula. Y la última carga del año. Y se hizo una fractura de clavícula y ya de ahí, pues, hemos empezado a trabajar de forma semanal, de forma más o menos continua. Y ahora, pues, intentando preparar un poco esas patas para el inicio de temporada. Porque además he visto que sale contigo en bicicleta también. Bueno, yo le acompaño lo que puedo. Pero no sé si es que forma parte de... De que va con una cuerda. Yo le acompaño un poco. Pero bueno, como ahora esos entrenamientos no son de tanta calidad, pues sí que nos permite a la gente más flojita ir un rato a poner. Además tiene un poder de convocatoria porque yo que le doy a Nuro también. A veces el año pasado me acuerdo, ¿no? Que hoy ha dicho Sergio que se salía. Y de repente estabas ahí en el grado y había un montón de ciclistas. Digo, pero qué pasada buena, ¿no? Si apareces en el club ciclista en febrero a las 9 en idios. Sin embargo, si apareces cuando está Sergio, pues 15 personas. Este fin de semana bajamos 15 a Fraga. Y fácil, sí, sí. Un buen pelotón. ¿No? Que nos va a guiar por no sé dónde, que iba para no sé cuántas. Digo, ah, va. Lo que hablábamos antes. Cuando se pone el primero y ejerce el que más fuerza contra el viento, pues el resto podemos, aunque seamos más flojitos, podemos ir juntos para aprovechar. Es porque me tira mal. Tiene un movimiento de 4 horas por acompañados. Lo ha acompañado. Haciendo de paraguas, ¿no? Eso es. Es que entreno y eres todo, vamos charlando detrás o lo que sea. Pues Sergio, yo tengo una pregunta. Las fracturas de clavícula en ciclistas, ¿no? Es muy típico. Sí, sí. De caídas al final, costillas, fractura de clavícula. Mira, el ciclismo es un deporte, y volviendo al tema que son los que sacamos de lesiones, que no tiene lesiones. O sea, es un deporte sin lesiones. Puede tener lesiones porque puedes ir alto en la bicicleta, bajo, puedes ir, puedes tener luego terminitis, pero el ciclismo profesional, que estamos con biomecánicos, que te pone la bicicleta ajustada, no tienes lesiones. O sea, es un deporte maravilloso, ¿no? De hecho, la gente que se rompe el minisco, futbolistas, cuántos ciclistas hoy en día van al fútbol, al ciclismo, o van a dar, o al ciclismo. Es un deporte no es lesivo. Hoy lo hablábamos, estábamos hoy, y me dice, hostia, es que para lesionarme tenía que liarla y ir en mala posición. El problema es que te caes, y si te caes y apoyas mal, te rompes. Normalmente son raspones, ¿eh? Porque yo me he caído muchas veces y son algún raspón y tal, pero si te caes, sin querer pones la mano, o te das la bicicleta, es una avería, que digo yo, que es la más común en ciclistas. Tengo las gracias de estar en Movistar, que al día siguiente estoy operado. Una persona normal, pues bueno, tiene que hacer toda la rehabilitación que eso conlleva, y estar con una clavícula rota, es doloroso. ¿Cuánto te costó rehabilitarte de...? Realmente muy poco, muy poco. Es que a las dos semanas ya estábamos prácticamente para montar en el... Si eso veía yo, digo, pero me cago en la mar, si digo, si estaba... Yo creo que... La semana lo veo ahí ya, entrenando con Javi, digo... Yo, si no recuerdo mal, la progresión, hicimos un mes de rehabilitación, y se le quedó un hombro 100%. Y comparando con otros que tenemos, que... De gente, de gente... Ya hay buena base, ¿no? Pero además también te llevan a operar. Claro, es que te operan al día siguiente, ya te operan los médicos que están operando clavículas y ciclistas, ya es que es trampa, es trampa. No puedes compararte nunca con una persona que no le operan hasta la lista de espera, hasta dentro de tres meses no te operan, hasta dentro de... Hay que muchos no los operan y cuando ven que llevan ya un mes y pico que no consolida, dicen, bueno, pues ahora sí que vamos a operar. Es trampa, yo siempre lo digo, nosotros tenemos trampa. ¿Por qué Sergio puede entrenar cuatro horas todos los días, cinco horas todos los días en bicicleta? Porque Sergio acaba de entrenar y está tumbado en la cama descansando, y usted está trabajando ocho horas al día de pie. Lógicamente. Eso al final... Hombre, y te cuidan también porque es una empresa y son sus, digamos, manera de hacer dinero, ¿no? O sea... Sí, sí, es un negocio. Tenéis que estar bien mimados. ¿Alguna lesión, qué destaques tú que has tenido en tu carrera deportiva que digas, joder, pues me ha lacrado si no hubiera sido por esta lesión, no? Yo te digo, es que al final las caídas. Maravilloso. Sí, sí, bueno, las caídas, tienes que tener más suerte o menos suerte, me he pegado buenas leches y no me he roto nada, la clavícula es mi primera... Bueno. Bueno, de hecho en el giro tuviste que abandonar por una caída que no hubo lesión. Sí, sí, sí. Por una caída, perdiste el conocimiento y automáticamente te dices que abandonar. Y a la vez de la siguiente, o sea, así mismo día podía haber seguido mi carrera, pero bueno, los trámites son así y ya está. Me imagino que también, al estar en un equipo profesional, toda la información que lleváis sobre entrenamiento, sobre lesiones, ya está mucho más por encima de la media de las personas de más a pie, ¿no? Que vosotros tenéis un equipo de nutricionistas, de fisios, de entrenadores, ¿no? Que ya os pautan, o sea, hacen una hoja de ruta que al final si la sigues... Es muy fácil, es muy fácil, lo tienes que hacer nada más que seguir la hoja de ruta. Sí, 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 sí. Despertarte y ver el menú del día, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué me toca hacer. Sí, no, yo lo digo a ver. O sea, al final es que estamos acompañados por nutricionistas, por entrenadores, que si responsables de no sé qué, que si responsables de tanta gente psicólogo, tantas cosas que al final es que es... Pero una de las cosas que me preguntaba yo y que supongo que se preguntan los que nos estén escuchando también, es decir, ¿cómo se organiza un equipo de ciclismo? ¿No? Porque ya te lo comenté a ti también, es decir, te piensas que entrenan como un equipo de fútbol, ¿no? Que estás todos y sales todos a la carretera, pero realmente estáis diseminados por cada uno por vuestra población, vuestra geografía y digamos que esto es como online, ¿no? Sí, 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 podría decir. Mira, es una de las cosas buenas que tiene el ciclismo, que puedes vivir donde quieras, porque no tienes... Yo vivo un barrastro porque tengo todo aquí, ¿no? Pero dices, oye, que quiero vivir en País Vasco, que quiero vivir en Andalucía, que quiero venir y vivir en donde quieras, cualquier parte. Al final tú solo tienes que seguir tus entrenamientos y, bueno, pues concentrarte en las concentraciones que todos los equipos hacen, que el otro día, fíjate, cada equipo, ¿no? Español de primera edición solo está Movistar, equipos de todas partes del mundo. Pero me fijé un dato curioso, que todos para diciembre y enero hacen concentraciones en la zona de Calpe, de Benidorm, de Benidorm, donde mejor... Como tontos, ¿eh? Sí, 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 bueno, con tal de... Sí, porque ¿cuántas veces se suele juntar el equipo al año o al mes? No, 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 en consecuencia es que muchas. Hacemos tres, cuatro concentraciones. Luego sí que es verdad que vas a hacer el giro de Italia, pues ya te concentran con un bloque, haciendo entrenamientos en altura en Granada, por ejemplo, con ese bloque. ¿Pero un bloque es parte del equipo? Sí, los siete, los ocho que están ahí para ir. Como la convocatoria para este partido, digamos. Eso es el giro... Pero bueno, por ejemplo, yo tengo que correr en una carrera en Italia, vamos solamente dos o tres antes de la carrera, pero yo voy, yo ya tengo el billete para ir a Barcelona, Barcelona, donde sea, ir ahí y me espera el equipo que está ahí. Entonces, claro, no tienes como una serie de... Que es cierto que a lo mejor la comunicación que puedes tener o la relación con tus compañeros de equipo, ¿no? Es un poco más fría, a lo mejor de... Depende mucho de con qué... O tenéis plataformas para hablar entre todos, o tenéis el típico grupo de WhatsApp. Sí, sí, pero piensa que al final son muchos días que estás con ellos también, ¿sabes? Al final nosotros, yo estoy fuera de casa 160 días, yo claro, ciento otros tantos y estoy aquí, aquí. Entonces, claro, haces grupo, al final haces grupo. Sí que es verdad que pues hay años que con este haces menos, con este haces más, pero bueno, se acaba haciendo grupo. Y si hacéis videollamadas un poco para daros el feedback del entrenamiento, o te marcan un... Oye, estos días te pasan un Excel o te pasan lo que sea y te dicen tienes que hacer esto, tantas pulsaciones por minuto, lo que sea. No, al momento en Movistar, ¿cómo funciona, no? Pues te asignan un entrenador, o varios, o como lo tengas, y nosotros con el computador, el cuenta kilómetros de toda la vida, al momento que acabamos el entrenamiento, ya ellos ya saben lo que has hecho, cómo ha sido, porque tienen tantos datos, potencia, pulsos, hay tantas variables, que al momento ellos ya saben cómo estás. Luego ellos, pues creo que los lunes tienen reunión de directores, martes entrenadores, luego entre todos comentan y dicen, pues mira, Samitier ha entrenado esta semana esto y... Se ha dormido, esta semana Samitier se ha dormido. Pero tienes, claro, es que nos dan hasta los relojes estos de Garmin para ver cómo duermes, ¿sabes? Claro, porque yo que juego al fútbol entiendo que si, claro, juegas todos, pues sabes, digamos, quién es el cabeza o quién puede ser el que esté bien para este partido, pero claro, cuando hemos hablado de la táctica que tiene cada equipo y que yo no me puedo escapar porque tengo que obedecer las órdenes de tal, digo, hostia, ¿cómo saben quién es el que realmente está para ganar el giro, no? O la vuelta. Lo saben, lo saben antes de que empiece, lo saben. Hoy en día con los datos saben todo. Todo, todo, todo. Pero también supongo que si eliges vivir, por ejemplo, aquí en cerca del Pirineo también te da cierta ventaja, ¿no? No te creas, no te creas. Al final, hombre, es mejor vivir aquí que hay terreno montañoso, pero para entrenar siempre nos favorece que vienen de asierto, está claro. Bueno, al tanto, son 300 metros de altura que tampoco te beneficias de altura de oxígeno ni nada. No, pero bueno, por tener más terrenos, pistas, montaña, en fin. Yo estoy muy bien porque, fíjate, tengo la suerte de que la nave de Movistar está en Pamplona, la serie. O sea, que cualquier historieta voy a Pamplona y ya está. Movistar, que encima son todos españoles, que no tengo ni poquita idea. Y todos españoles, o sea, muy cómodos en ese sentido. Tienes Andorra para hacer las concentraciones en altura, al lado del aeropuerto lo tengo a dos horas. O sea, me pillan un punto que digo, ah, que estoy muy bien. Que no cambie muy bien. Los amigos aquí, la mamá aquí. Llego de entrenar, mamá ha hecho la comida. De eso, desde el momento estoy muy bien aquí. Eso es lo que más vale. Bueno, yo creo que una de las preguntas que más hace la gente es cómo entrenas el entrenamiento de fuerza que haces aquí, ¿no? ¿Cómo entrenas y luego con qué objetivo lo haces? ¿Potenciar, evitar lesiones, evitar compensaciones? Cuéntanos un poco cómo lo sueles hacer. Bueno, son tres puntos de por qué hago gimnasia aquí en el gimnasio. Es complicado de entender, ¿no? Porque, claro, a mí no me gusta el gimnasio. No me gusta. Aquí, obligado, obligado. Creo que me gusta. Si tengo bicicleta, la IE libre. Pero, bueno, hay que entender que, claro, si yo trabajo la fuerza, aumento mi techo fisiológico. Es decir, nosotros cuando aplicamos fuerza a los pedales, se emplea el newton, ¿no? El newton metro. Pues, claro, a mayor fuerza tengo, menos me va a costar mover los pedales. Esa es una obviedad. Luego, el segundo punto es tema de salud. Al final, jolín, generas masa ósea, ¿no? Que al final eso, pues, nosotros en un deporte de resistencia que estamos gastando tantas y tantas calorías, el cuerpo se chupa mucho. Con el gimnasio ayudas a que no se degrade tan rápido el músculo, a generar músculo. Bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Ya sabes, el gimnasio aumenta, como entra el calcio al hueso, a nivel hormonal, pues, tiene un montón de beneficios. Y luego, pues, no sé, ¿qué más nos puede aportar el gimnasio? Y luego la transferencia, bueno. Eso es, todo el tema de evitar las posibles decisiones que no hay, pero bueno. Las pocas que haya, por lo menos, cuando sea por sobrecarga, ¿no? Eso es, tener un poder fuerte te ayuda también a, pues eso, a evitar todo el tema de sobrecargas, que dices. Incluso muchas veces también te hacen hacer entrenamientos seguidos, ¿no? De correr y a la hora o menos intentar hacer transferencia a ejercicios de fuerza. Sí, sí, eso es, eso es. O bici y transferencia. Ahora en pre-temporada, porque hay que identificar lo que es cuando estoy de pre-temporada y cuando estoy en competición. Ahora sí que se ve que trabajo más fuerza máxima y generar más músculo. Y, bueno, generar, digamos, toda esa base motriz para que durante el año tengas esa base, ¿no? Luego sí que es verdad que, por eso ahora mismo, pues, hacemos otras actividades que no suelo correr. O sea, ir en bicicleta, vamos a correr por las mañanas, vamos a la piscina, generamos un poco esa base. Y luego en competición sí que es verdad que ya el trabajo de gimnasio se reduce lo que es, digamos, el volumen de trabajo. Toma la carga con la que cargas y ya nos enfocamos más en bicicleta. Y de ahí el tercer punto de por qué trabajamos el gimnasio, que me lo apunto aquí porque es muy importante, es la RCB, la capacidad de hacer fuerza en poco tiempo. Porque, claro, el tipismo no es un deporte que vas todo el ratado al mismo tiempo. O es un deporte que vas a este ritmo y de repente te requiere, oye, un aprieto al máximo en un ataque y en cualquier momento que necesitas aplicar una fuerza al pedal muy de golpe. Muy de golpe. Entonces, eso es no solo un deporte de resistencia. Trabajar la explosividad. Eso es. Y luego hay un aparato que comentamos antes con Alfonso, que es con el que nosotros trabajamos mucho, que es el encoder. El encoder es un aparato que te mide la velocidad de ejecución de esa repetición, por ejemplo, en sentadillas. Claro, lo que pasa es que trabajas con la fuerza, pero de diferente manera. Es decir, yo no estoy a toda gimnasio. Es decir, yo hago con 80 kilos una sentadilla, dos sentadillas y me cuesta recuperar cuatro días. Es así, porque mi cuerpo no está hecho para mi deporte. No nos estás encarado para eso. De esta manera, con el encoder, trabajamos sobre la velocidad. Es decir, yo hago en temporada, oye, con 20 kilos las sentadillas, 20 kilos, pero si esto no te tiene que... Al final estás trabajando la misma fuerza, porque lo estoy intentando levantar lo más rápido posible del suelo. Sin embargo, no te deja esa fatiga muscular y luego por la tarde o al día siguiente puedes hacer un entrenamiento en ciclismo sin nada de fatiga. Claro que los entrenamientos de fuerza cambian dependiendo de para qué quieres ese entrenamiento de fuerza, que es una de las cosas que tiene que entender también la gente, que aquí no hace falta venir a levantar unas cargas súper altas si no es tu objetivo. Al final una fuerza explosiva... Al final la ecuación, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Unos trabajan la parte del peso y los otros se centran más en mantener el peso y aumentar la aceleración de levantamiento. Claro, tienen sus intereses. Es que también tú no sabes. Alguien te viene en el gimnasio y no sabe lo que ha entrenado el día anterior. ¿Por qué está levantando Jorge 80 así la semana pasada hasta 100 con 160? Claro, es que no sabe la fatiga que tiene detrás. Por eso el coder te ayuda mucho también a identificar la fábrica. Sí, sí, sí. Y luego lo que busca cada uno, la relación potencia, en mi caso potencia-peso que quiero proseguir. Igual a Sergio, por ejemplo, tampoco le interesa desarrollar un cuádriceps que no le quepa el pantalón. Le interesa ser eficiente. Sí. No ser torpe y lento. Es otra manera de reproducir fuerza. Está claro que, por ejemplo, un culturista, ¿no? Que su objetivo es más estético, que intentar maximizar el volumen de masa que tiene es totalmente lo contrario a lo que tú quieres. Es intentar no ganar la masa, ¿no? Pero tener la mayor capacidad para generar fuerza. Eso es. Al final, la masa muscular es fuerza, pero no deja de ser peso. Al final tienes que buscar un equilibrio en que diga así. Bueno, de hecho, ahora nos encontramos que en pretemporada, que entrenar con más kilos, hoy me lo decía, que se notan las patas más gordas, más pesadas. Sí. Y luego ya cuando evoluce, eso es coge peso en las piernas. Y luego, cuando ya empieza a trabajar más ágil, más explosivo, se aligera mucho. ¿Cuánto te varía el peso de, por ejemplo, de pretemporada? Bueno, lo que estás comentando, ¿no? Que ahora tenías más peso al pico de temporada. Cuatro kilos. Cuatro kilos. Bueno, no sé, ¿qué opinas tú de mucho? No, bueno, claro. Bueno, también partimos de la base de que cuando yo acabo la temporada, hago un mes de desconexión, que no hago deporte, como todo lo que no he podido comer ese año por temas de dietas. Entonces, claro, realmente esos cuatro kilos. Claro, me bebo. Ahí es cuando le veo yo. Claro, ahí el peso trampeas, ¿no? Y dices, claro, es trampa. Sí, sales de... Pero sí, no, lo que es, digamos, peso como músculo de hacer gimnasio a poco a poco ir en esa degradación, dos kilos puede haber sin problemas. ¿Cuánto peso puede estar un ciclista medio? ¿Cuál es el peso medio que soliste tener? Creo que el peso medio es un 67 kilos en el pelotón, me parece. Pero ahí de todo, claro, tienes el típico escalador colombiano que mide 1,50 metros, que pesa 50 kilos. Sí, pero bueno, también mide 2 metros, que al final a lo mejor es la proporción, ¿no? Para... No, no, es completamente... es muy curioso, ¿eh? Un somatotipo un poco... Sí, yo mido 1,81 metros, y ahora mismo estoy pesando 67, 68 kilos, y cuando estoy en forma 63, y la gente dice, pero, bueno, eh, come un poco, ¿no? Ya, como si no comieras. Sí, en la sociedad también, ¿no? Un poquito la que está. No, pero es cierto que yo de pequeño me acuerdo que fui a ver, no sé, una etapa de, ya ser del Tour de Francia, supongo, por la Vuelta a España, no sé, por aquí, y era la primera vez que yo veía a un ciclista, de verdad, lo veías por la tele, pero claro, las proporciones y todo no es lo mismo. No, no, no. Y cuando... digo, cojones. Es que es verdad que decir, hostia, que son... Sí, es el concepto, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que estamos, no estamos acostumbrados, y... Bueno, y luego... Que es lo correcto, que es lo... El estándar, ¿no? Bueno, porque es que depende del deporte, es lo que hablamos. Fíjate, yo creo que era escartina la que me viene a la cabeza. Porque tenía firmado un póster, y claro, la tele te parece todo más grande de lo que es. Y eso que yo era pequeño. Pero el hombre, pues claro, estaba fibrao de todo, de todo, se le notaba en todas las músculos y todas las venas del culo, pero en la persona pequeñita... Es que pasó un juego, ¿eh? Sí, y que dices, estás enfermo, igual que estás enfermo, igual que estás enfermo, igual que te ha pasado que vas a un bar, y te tomas algo sin alcohol, y... No bebes, Jorge, ¿por qué no bebes? O estás comiendo una ensalada, que estás a dieta. Eso no es lo normal, claro. Y dices, ¿qué estás a dieta? ¿Por qué comer una ensalada? Y dices, hombre... El problema... Y luego supongo que a ti también te tienes medido un poco, llega un momento que porque mucho que adelgaces ya no aumentas tu rendimiento. Claro, claro. Hay que controlar, tampoco seguir perdiendo peso por no degradar mucho músculo, ¿no? Eso es, eso es. Y claro, ¿y cuántas calorías más o menos estás metiendo, o puedes meter de media en una temporada que estás...? Lo tendría apuntado, porque hoy en día con estos programas, que miden todos los kilos julios que hacemos durante el año y... Bueno, durante el año, bueno, bueno, es normal decir de temporada, pues estoy 4.000, 5.000... Sí, fácil, fácil, 4.000, 5.000, 6.000 calorías al día, es fácil, 7.000, me lo atrevo a decir. Hay un estudio que decía que, encima te lo comenté, creo a ti, Javi, que decían que si una persona normal comía lo que comía un ciclista en la primera semana de una gran vuelta, de un tour, tenía, no sé, un estudio bien hecho. Tenía, no sé cuánto porcentaje, un 92% de posibilidades de ser diabético. Los carbohidratos. Los carbohidratos. Y es que en tres semanas, las tres semanas que dura, muerto. Sí, sí. Es que al final, claro, es la flexibilidad metabólica, es... Yo creo que antes de hablar de este tema de nutrición que tiene Tela, que lo hablaremos, hablábamos antes de un dato curioso que decías que, por ejemplo, estabais estudiando con el potenciómetro, que el que iba en mitad del... O sea, que en llano no influye el peso. Me quedo alucinado con ese dato. Sí, no, 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 en el ciclismo el peso te influye cuando subes, en relación potencia independiente, ya influye la relación, digamos, vatio, que es la potencia, por kilo de peso. Pero en el llano, tanto tú como yo, con la misma bicicleta y prácticamente el mismo coche interdinámica, porque, claro, es el mismo ir así, cara al viento, que el llano es el primero, ¿no? Por eso un coche subja está más que un coche deportivo, porque simplemente eres un aerodinámico, pero el hecho de ir a rueda es todo en el llano. Sí, 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 bueno, es que nos pasa en el protón nosotros, por ejemplo, cuando pinchamos, cogemos, hay que cambiar de rueda y tal, te pones detrás de los coches, y yo siempre lo digo, es que si me pones un camión delante, voy a 80 detrás y no doy un pedal. Bueno, como dato, subí una vez el aeriño a 70 vuelve detrás de un coche. No, 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 no. ¿No? ¿A cuánto fue? Porque el aeriño ya es... Ya, pero bueno, la dinámica era el aerodinámico. Claro, sí, no, pero tenía un amigo mío, compañero, y haciendo un día detrás coche, iba con una furgoneta, que también trampías mucho. Empecemos el aeriño y subía a 100 por hora. ¿A 100? A 100. Detrás del coche no... Pegadísimo. En el... En una furgoneta, 95, 100, sin problema. Es una cuerda enganchada o algo. No, 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 pero es que no pedaleas. Si tienes un poquito el desarrollo para tal, no pedaleas. Y ya empiezas el aeriño y suba la inercia. Por eso lo digo, cuando pinchamos una rueda, es que detrás del coche de equipo, con las vacas que encima se ha tapado un montón, las bicicletas, puedes ir a 70, 80 y no estás haciendo nada de fuerza. Es lo que tiene la bicicleta. Es el componente de... ¿Por qué el de atrás no se cansa? De ahí surgen todas las técnicas, todas las tácticas. No, 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 no. Antes calculábamos un poco a ojo, que prácticamente de ir primero a ir quinto, al final de cuatro horas puedes ahorrar 800 calorías de gasto. Es un dato curioso. Hay etapas en el giro de Italia que he hecho de 5 horas de 220 kilómetros, que no he quemado 1800 calorías. Ha salido a engordar. Que solo porque como me sale casi más a pagar la etapa que... Sí, 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 sí. Es muy curioso eso. Hombre, no, está claro. A ver, cualquiera que lo entienda un poco el rebufo y todas esas cosas tendrá mucho que ver, claro. Y a mí me parecía curioso el tema del peso, que no haya tanta diferencia, ¿sabes? En llano, claro, luego en bajada el peso te beneficia en subida... Más en subida. En subida te lacrán. Claro, entendiendo que tenéis los dos del mismo nivel, vamos a decirlo. Que no lo tenemos. Que yo me parece que porque vaya detrás de una furgonera yo no puedo pedalear 80 por hora. No, pero nos pasa, por ejemplo, en la grupeta de los sábados que ha comentado Javi antes, pues nosotros ya sabemos 15 personas de todos los niveles. Hay gente de 50 y tantos, 60 años, que no entrenan 4 o 5 veces. Lo que entrena Fabio es que entrenan muy poquito y en cambio se ponen detrás y hacen la rueda de resa 35 por hora, solo por el hecho de ir al rebufo. Claro, para ellos es, ostras, he hecho 150 kilómetros a 35 de media. La gran casa... Hombre, que también tiene lo suyo. Sí, sí, por supuesto. Pero lo único que tienes es ir bien pegadito y ahorrar energía. Bueno, pues si queréis hablar un poco del tema nutrición, que a mí también me parece bastante curioso, qué dieta o cuántas calorías consumes fuera de temporada, dentro de temporada, si tiras más de carbohidratos o de grasa, como ahora está un poco de moda el tema de las dietas cetogénicas. Está ahí, no sé, con Jorge hemos hablado mucho de este tema en la COPE, pero todos estos mitos que hay en la nutrición también están muy desarrollados en el ciclismo o no, dentro de los equipos profesionales. Por ejemplo, los futbolistas, Ismael Galancho comentaba una vez que hay muchísimos futbolistas, la gran mayoría, que no cumplen con los requisitos energéticos que deberían. Sí, lo del ciclismo siempre es un deporte que ha ido un poquito por delante, por así decir, de la ciencia, en temas de nutrición. Yo sí, tengo que ir con mantequilla de coco, aceite de... De palma. De palma. Y qué más cosas, y aguacate, no llego a pozar de ver en bicicleta. No, 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 en el ciclismo ya aquí nos van al jaitea, nos pueden poner al caldo, lo que quieras, pero si no coméis hidratos de carbono, al hoyo. No, 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 está en todos los sitios. Es que hoy en día, hoy en día, hoy en día el deporte está de moda, porque el deporte está de moda. A ver, los ginesios están llenos de gente, vas a salir a correr y está lleno de gente corriendo, vas en bicicleta y está lleno de... ¿Qué pasa con eso? Que también está... Las otras modas que se aprovechan del asunto, claro, de la corriente. Y luego te salió un Juan Bola de Graus, sabes, que, bueno, nombres y apellidos, que a mí no me importa, que no es mi nutricionista a día de hoy, y está diciendo que, entre él y otros, que la fruta es mala. La fruta es mala, pero a ver, ¿dónde has nacido? ¿Sabes? ¿Qué va a ser la fruta mala? Evidentemente hay que contextualizar, si es una persona mayor, mi abuela, que era diabética en su día, que no le vas a dar otras frutas para cenar, porque le va a subir el nivel de... Sí, pero bueno, tampoco, y tampoco... Y aún así, y aún así había que matizar. Depende de la cantidad, dependerá del momento, dependerá de tantas variables que no puede generar ahí un... Claro, claro, pero un deportista tiene que comer fruta. Sí, bueno, el sábado casi nos echamos la mano en la cabeza porque uno de la grupeta le había dicho la nutricionista que saliese con un café y dieta cetogénica, y se llevaba 3.000 calorías en avena. Sí, no, 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 estamos hablando del sábado, ¿qué has comido, qué no has comido? Y yo les decía, pues mira, yo he desayunado, y voy a dar cifras, he desayunado ese día, creo que fueron 1.300 calorías, y me tomé mis dos tostadas de aguacate, metí un poquito de grasas, con el queso fresco para meter un poquito de proteínas, y luego metí un bol de avena, un bol de avena de... Claro, pues metes unas 1.000 calorías, 1.200 calorías en el desayuno, y luego entrenando yo cada media horita me como un plátano, una barrita, una pieza de... ¿Soles usar siempre comida real, o sea, toda, imagínate, yo no me quiero imaginar 5.000, 6.000 calorías sin elegir un poco algún suplemento de hidrato, alguna cosa que te facilite las digestiones, o alguna cosa así? Bueno, depende mucho, depende mucho del momento de temporada que es, claro, el momento de temporada que es, pues tiras ya mucho de ahí, pues de barritas, de geles... Claro, pero tienes que tener un apetito brutal para lograr el infierno que... Yo siempre lo digo, un bollo de Nutella, ¿es sano un bollo de Nutella? Este yo lo he descubierto yo, qué bueno. Claro, depende del contexto. Depende del contexto, si te lo tomas un día de descanso para merendar, viendo la tele porque me aburro, no, no te tomas un bollo de Nutella. Eso es, si estás con el metabolismo en funcionamiento, es que ese azúcar es lo que necesitas. ¿Son buenas nachuches? No. Si estás viendo la tele, no con más chuches, te va a acordar. Es que es A más B igual a C, o sea, no es... Pero si estás, cuando llegas en un deporte, de correr, da igual, tú corres 50 minutos, llegas de correr, esas chuches en tu cuerpo es lo primero que va a hacer que quieres recuperar, que inices el proceso de recuperación. Eso me hace gracia a estos nutricionistas, que no hay que irse muy lejos, que los tenemos en el rostro, que es así, que te dicen que la fruta es mala. Y que provoca cirrosis. Cirrosis. Sí, sí, no, no, que es que me he leído el post, porque lo estábamos comentando antes y digo, hostia, pero dar un consejo así... Que es por la fructosa, ¿no? Sí, por la fructosa, porque se digería solo el 30%, generaba un hígado graso y era una prediabetes. Bueno, o sea, el peor de los casos. Yo ayer estaba dándole un platano a mi hijo y digo, igual le doy un cubatato. Eso lo mismo es. No, que luego las personas que te recomiendan esto son los primeros que no predican con el ejemplo, ¿no? Sí, no, claro. Además, hoy es curioso porque hablando de esto, he visto que estaba subiendo stories de bebiendo vino. O sea, que estás demostrando que es más sano ver vino que comer un plátano. Yo creo que es que se hace un traducionismo muy... Lo que ha dicho al final Sergio, es que no se entiende el contexto de la persona. Bueno, y dejar de recomendar comer fruta es una aberración, pero con mayúsculas. Tanto fruta como, por ejemplo, un bollo o minolas o cualquier cosa sin atender al problema de cada uno. Y cada uno se puede vivir sin fruta, se puede vivir sin avena, se puede vivir sin hidratos de carbono, pero tienes que contextualizar un poquito. Primero, ¿para qué? Sí, en caso, ¿qué persona tienes delante? ¿Qué te supone a ti esto? Porque, claro, yo soy profesional, no puedo beber alcohol, evidentemente, ¿sabes? Me jode el rendimiento, pero una persona normal, yo le estoy haciendo una dieta, yo no soy nutricionista, pero le estoy haciendo una dieta, y, pues bueno, de vez en cuando le dejaré tomarse su cerveza, le dejaré tomarse su copa de vino, porque luego está también lo que se llama salud mental, ¿no? Sí, claro. Que, claro, cuánto sacrificas para cuánto quieres ganar, hay que tener un poco de... Flexibilidad, ¿no? Y toda la vida se han hecho dietas que han funcionado muy bien, ya no dietas, estilos de vida, que han funcionado muy bien, sin necesitar ir tanto al extremo, ¿no? Que estas personas que se van al extremo, que yo conozco, que los tenemos en este gimnasio, sí, personas con este gimnasio, que yo hablo, que vienen al gimnasio, y el caso de... Vamos, bueno, el caso de la otra vida, que es un chico que... Que, bueno, pues que cuando está en modo on, está en modo on, y viene tres horas a fin de sudo los días, entre a tope, se cuida el que más, se cuida... Pero eso le produce... Tanto estrés, sí. Tanto estrés, tanta ansiedad, Sí, que las restricciones al final... Son muy malas. ¿Las galletas son malas? Por supuestísimo que son malas. Pero si te gustan las galletas, yo siempre digo, tómate una galleta con el café. Porque si tú estás viendo antes de esa galleta, no te la comis hoy, mañana no te la comerás, pasado tampoco, pero dentro de dos semanas, te vas a tener tanta ansiedad que tienes que comer ese paquete, el de dinosaurios, y el otro. Pero luego, el problema principal que tiene la población en general, y esto sí que se puede decir, es el sedentarismo. Muy duro. Sí. Porque estamos dejando de recomendar que tomar fruta, porque te puede hacer, como dice Alfonso, hígado graso, porque tiene fructosa. Me cago en la mar. Muévete. Empieza por la base. Claro. El primer contexto es, ¿puede ser mala la fructosa en exceso? Sí, en una persona obesa, sedentaria, que no se mueve nada, que tiene un superávit calórico constante y crónico, y que ese superávit calórico hace que esa fructosa al final se acabe almacenando en otros tejidos del cuerpo, en el hígado. Pero si no estás en un superávit calórico, si no estás obeso, y estás activo, no pasa absolutamente nada por tomar esa fructosa. Al revés, al revés. Es que te va a ir bien tomarla. Yo creo que en el deportista amateur, en general, se peca de tener miedo a comer de más. Siempre lo hablamos, el intentar comer menos, no engordar, no engordar, y luego te das cuenta cuando sales que al contrario, hay que comer. No, esto genera trastornos, porque una persona que quiere perder peso dice no hace deporte, y como hace deporte, hace una hora correr, no, es que me estoy cuidando. Y no como porque quiero perder peso. Y lo único que estás haciendo así es te agrada el músculo y joderte a nivel hormonal, estás generando mucho cortisol, estás generando un montón de cosas que no son buenas para el cuerpo, y luego te estás generando una ansiedad que no puedes sostener ese estilo de vida. Es que dentro de dos semanas se vas a atacar con el paquete de dietas. Los pacientes lo que les suelo intentar inculcar es que lo que tienen que tener es un alto flujo de energía, o sea, que tu cuerpo sea capaz de gestionar muchísima energía, o sea, muchísima comida, pero que la gastes. Claro. Porque una persona que puede perder el mismo peso, una persona comiendo 3.000 calorías, que una comiendo 1.500. Si la diferencia de movimiento es sustancial, claro, lo va a pasar mucho peor una persona con 1.500 calorías que una persona con 3.000. Y luego no son calorías, es vitaminas, minerales, todo lo que conlleva el comer. Y luego la fruta, por ejemplo, que estábamos hablando de eso, es que la fruta no es solo la fructosa y la sacarosa, es que son vitaminas, fibra, la matriz alimentaria que tiene. No puedes perder peso en esta vida. Al final, tú puedes perder peso comiendo 15 Coca-Colas. Si gastas más de lo que comes y no vas a estar sano por eso. que de hecho estos influencers ya comentan que las calorías no importan. Claro. O sea, ya partiendo esa base... Obeda que al final, para perder peso tienes que hacer un déficit. Sí. Eso es novedad. Ya puedes ir comiendo Coca-Colas, que si quieres perder peso, otra cosa luego es estar sano. Exacto. es lo que hablamos, que hay muchísimo, muchísimo reduccionismo. Al final, las calorías importan. Hay dos corrientes en nutrición muy fuertes con el que no quiere contar calorías y el que quiere contar calorías. Es cierto que cambian según qué alimentos, ¿no? Pues tiene unos impactos dentro de tu intestino, de tu metabolismo, diferentes. Bueno, no es un alimento más rico en proteínas, otros en hidratos. Luego, no es lo mismo que tú seas hipertiroideo, que tengas una enfermedad de Crohn, que tengas algo en el intestino. Entonces, claro, hay muchas cosas que hacen que esos alimentos puedan meterte más o menos calorías dentro de tu cuerpo porque la tasa de absorción es diferente en todas las personas. Pero, al final de todo ese proceso, sigue habiendo un balance neto calórico que tiene que quedar. Y de ese balance neto, pues, o ganarás o perderás peso. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, yo soy una persona que come mucho, lo gasto, pero el día que tengo descanso, comer 2.000 calorías al día me resulta casi imposible. Paso mucha hambre si como 2.000 calorías. 2.000 calorías, la gente come 1.400 para perder el peso. Muévete. Claro. Al final, es, claro. ¿Cuánto consumes tú en una carrera, en una carrera, en un entrenamiento normal? 4.000, 3.000. 4.000 o 3.000, imagínate, claro. Más la basada, 6.000 calorías ese día. Imagínate el flujo energético que tienes tú, o sea, al final tienes que sumar, fíjate, por ejemplo, vamos a poner cifras, el sábado hicimos un entrenamiento que yo quemé 3.500 calorías más unas 1.800 que debéis tener basales, más luego, si no quieres perder peso y ya es lo que te quieras mantener, tienes que comer, pues, esas 2.000, tienes que comer casi 5.000 calorías, suma termogénesis esas calorías, lo que te mueves ya de por sí, son muchas calorías al cabo del día, por eso, tienes un lado bueno y un lado malo, el lado bueno es que puedes comer mucho y no engordas, el lado malo es que, claro, cuando estoy de descanso, mi corazón me está pidiendo 7.000, no me pide 2.000, estoy acostumbrado el organismo a ser un organismo muy acelerado. Luego, nosotros los ciclistas, claro, jugamos a eso, al final, tengo nutricionistas detrás, pero yo quiero perder peso y, claro, no puedo estar constantemente haciendo un déficit, un déficit, un déficit de calorías porque mi metabolismo se va a chupar y se va a volver muy lento. Entonces, claro, yo juego, por ejemplo, con los días de gimnasio, los días que hago gimnasio, aprovecho ese día para hacer un superávit. No, comentaba que los días de gimnasio aprovecho para hacer un superávit porque, claro, si todo el día estamos haciendo déficit, 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 tu organismo es listo, se vuelve muy lento. Entonces, claro, aunque quieras perder peso, dos días a la semana, como mínimo, tienes que hacer el superávit y si esos dos días son los días que encima haces gimnasio, pues mira, mejor todavía, Porque, claro, el gimnasio es lo que tiene, el gimnasio a mí cuando hago gimnasio me gusta eso, ese día hacer un superávit, ese día estimulando el cuerpo tirando los pelos de escucharte. En tu dieta prácticamente la gran mayoría tiene que ser hidrato de carbón. Por supuesto, y ahora, no sé, la gente que trabaja por, bueno, en la propia aplicación que habéis creado del gimnasio, que trabajas un poquito a la magia, pues no sé cuánto recomendarás, sin saber, pero estaremos hablando entre 1, 1,5 gramos de grasa por kilo de peso por persona. Sí, más o menos un gramo. Un poquito más, depende, hasta dos, si va puras, el que más. Proteína, pues suele estar entre 2, 2,5, suele ser así, pues el resto de calorías tiene que ir a hidratos. ¿Qué pasa? Que una persona que quema 2,000 calorías durante todo el día, que esos hidratos, no son muchos, no son muchos, pero claro, otra persona que quema tantos, yo he tenido días que me he metido no te exagero, en 20 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Sí, sí. Y que luego, el ejercicio que estás haciendo tú es demandante y quieres mejorar el rendimiento, necesitas hidrato de carbono, igual que nosotros en el entrenamiento de pesas, tenemos que comer hidratos de carbono porque las series en general es pura glucólisis, es que nosotros no damos tiempo prácticamente ni a oxidar grasas, siempre entendiendo que hay ese balance, que siempre estás quemando grasas, hidratos, va un poco más para aquí dependiendo del ejercicio y del esfuerzo, pero de manera general, un deportista, hidratos. Correcto, y como dato, nosotros los ciclistas pecamos el exceso de proteínas, ya es como el exceso de proteínas, claro, es que entre tantos hidratos de carbono, tanta aberración de hidratos de carbono, el propio arroz, la propia adena lleva ya proteínas de... claro, hay días que me presento en 3,5, 4 gramos de proteína por kilo de peso sin haberme metido ningún batido. Ya vemos que alguno también se echa de las manos a la cabeza, pero ya vemos que tampoco pasa nada si estás bien. No, evidentemente, el deporte de alto rendimiento no es sano, hay que decirlo, tiene sus cosas que no es sano estar todo el día torturando el cuerpo, esa masacre de kilómetros, pero bueno, como dato, los días de gimnasio sí que me gusta hacer superávit igual que esos días no me gusta que me des masaje los días de gimnasio porque sí, 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 son pinceladas, pinceladas. Yo recuerdo cuando salió, no sé qué olimpiadas era, que salió la dieta de Phelps, que eran 6.000 calorías y la gente ni se lo creía, ¿cómo va a comer 6.000 calorías? Pero si es que al final los ciclistas os reís de esa dieta, ¿no? No, sí que es verdad que él en el agua no puede comer, nosotros en bicicleta podemos comer con cuchu y tenedos si quieres, sabes que podemos meter muchas calorías, bueno, de ahí podemos hablar también de los gramos de hidrato que metemos entrenando, es que hay días que podemos meter perfectamente 80-100 gramos hora. Pero casi será azúcar puro, ¿no? Sí, de todo, prácticamente sí, prácticamente sí. Ahora hay una cosa que es alimento líquido, que es malto de estrina en el vidrio, ciclo de estrina, pero bueno, también con bollitos, con barritas, con geles, con, bueno, muchas historietas te las acabas metiendo. de poder absorber todo ese alimento. Ha pasado. Porque se disminuye la capacidad de digestión cuando estás tan activo o sí, ¿no? Cuando estás en la carrera. Esas ciclo de estrinas y más, están para eso. Al final la sangre va a donde va. Claro, por eso lo digo. Por eso es tan importante hacerlo de digestión antes de hacer deporte. A mí me gusta, mi rutina es desayuno a las 8, pero hasta las yendo se hago a entrenar. Mínimo dos horas dejo de... Para entrenar, para competir tres horas y media. Porque claro, a lo que hay que asimilarlas. También me ha pasado, le digo a la gente tienes que comer, tienes que comer y me ha pasado de encontrarme gente en bicicleta y esto es así. Con el culo con el acto del caganer. Te lo iba a preguntar ahora si le llamas así. Las necesidades que... Hombre, pues me ha pasado eso, ¿no? Que yo recomiendo a la gente tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, la gente come y de repente pues se chuta tres geles. No se han tomado un gel nunca y a la esquina... Y a las tripas... Fuerte. Y que bueno, este tipo de suplementos ya están poco indicados para que las digestiones sean mucho más fáciles que no... Pero siempre hay que probar, ¿no? O entrenarlo también antes de ir el día a ver cómo te sientan. Lo mismo a las tripas con la sesión. El deporte, el ciclismo tiene eso, bueno, que puedes comer. En otros deportes, el atletismo es muy difícil comer porque tú comes y enseguida te rebota y enseguida lo quieres echar y el ciclismo en ese sentido te permite comer. Por ejemplo, la diferencia tuya de profesional a Javi que practica también ciclismo de manera materno, a nivel de calorías, ¿cuántas estás consumiendo tú? Bueno, yo... Y se pone como un fofin aquí alborzando. Desde que soy amigo de Sergio me ayudo bastante con la alimentación a la década cuando corro trails y como mucho más... Te ha pagado, ¿eh? Desde que me he echado una mano como muchísimo más porque yo no estoy acostumbrado a comer tanto, pero no sé, diarias que me puedo ir, pues es que es lo mismo que él. Yo también llevo entrenamientos pautados, pero desde 3.000 diarias... No, el mayor cálculo tuyo de tu evolución como deportista ha sido que has aprendido a comer y con razón de desayunar mucho más de lo que desayunas, entrenar, comer entrenando, has mejorado un montón, un montón, hidratarte bien, correctamente, esas cosas, has mejorado un montón solo con eso. Claro, tener la experiencia de un tío que le ha funcionado, ¿no? También te... Bueno, le voy a hacer un poco de caso que este ya sabe lo que dice. El primer día que me planteé antes de una carrera de trail y con el desayuno que me dijo Sergio dije, pero a ver, voy a sudar más para digerir esto que para correr. ¿Un desayuno antes de una carrera, por ejemplo, un desayuno típico? Bueno, de 4 gramos directo, 3,5 o 4. ¿Pero en forma de...? Bueno, pues podrían ser dos tostadas, por ejemplo, con aguacate, por otro ejemplo, me gusta el aguacate, luego te puedes poner 100 gramos de arroz con una tortilla y luego pues puede ser 100 gramos de avena, por ejemplo, y más o menos ya estás llegando a... O hay faena y para comer, ¿eh? pero 10 horas antes de la carrera. Yo casi me he puesto la carrera. 3,5. Sí, sí, 3,5 seguro. Es interesante. Tienes que estar acostumbrado y luego ir calculando, pues bueno, salgo con esto, voy a la carretera y a ver cómo me encuentro, ¿no? Luego, a veces, hacemos entrenamiento de comer, acostumbrado al cuerpo a que sea capaz de soportar esas calorías y esos insidratos que estás echando. Luego, a veces, hacemos entrenamientos también en low-car, sin hidratos, sí, entrenamientos sin hidratos. ¿Cenas, no? ¿Cenas ya sin hidrato? Sí, yo hago un bloque, por ejemplo, de, pues tengo un día 5 horas, otro día 5 horas, pues es que ya en cuanto llego, como normal, como algo de hidratos, unos garbanzos y como algo de hidratos porque el cuerpo también tiene que recuperar, pero luego, la merienda y la cena la hago sin hidratos y desayuno sin hidratos y la gente dirá, hombre, hay uno de los nuestros, no, no. Para que la supercompensación. Al día siguiente, hago 3 horas de bicicleta, 4, sin nada de gasolina, o sea, muerto, sin gasolina, efectogénico total, sí, pero hago un entrenamiento que voy muy despacio, muy, muy despacio para acostumbrarle al cuerpo, trabaje con esas cosas y acostumbras un poquito a tu cuerpo a tirar de grasa. llego de ese entrenamiento, chido y tenedor y me he montado un pañal ruso a una plaza toros de arroz que la gente se puede quedar asustada. La paella. No, no, pero eso para mí. Cuando hacía entrenamientos en el Ucán ya me escribió y me decía, que ya llego a casa, empieza la fiesta. Era todo el día a comer. Era todo el día a comer. El ramadán. Todo el día a comer. Tienes que calcular también el déficit energético que haces. Nosotros intentamos generar un déficit muy gordo, un déficit de 500, 600 calorías, mil, como mucho. Hostia. Lo que más es que te deja eliminado para el día siguiente. Por eso, el otro día, un chico que le está llevando a la nutricionista no voy a dar nombres porque luego me denuncian. pues a mí te había dicho que esta chica ha recomendado. No nos busques problemas. No nos busques problemas. No vamos a buscar problemas. Pero el déficit energético que deja a esa gente al no comer hidratos es que se veis mal. Bueno, el domingo no salió. No sabemos si vos estabas muerto. Sí, normalmente estás muerto. O sea, es que no hay rendimiento. Por eso hay que contextualizar. Sí. ¿Carboidratos? Para la gente que no hace deporte, los justos. La gente sedentaria, los justos, si necesarios, porque si no vas a engordar. ¿Qué hay que decir? Haz deporte. Si quieres comer. Y luego podrás comer hidratos. Y darte más calorías. Y solucionas todo. Aquí tienes dos opciones, ¿no? Si te gusta comer tienes que moverte más y si no te gusta moverte, pues bueno, come menos y así. Tienes que llegar a un mínimo siempre porque yo en consulta siempre a la gente le digo yo menor de 1300 calorías no te voy a poner porque ya va en contra de tu salud porque hay tan poca comida que ya empieza a haber déficit de hierro o vitamina C. Es que, claro, tan poca comida no se puede comer. Entonces, hay gente que viene que te dice no, es que quiero perder peso. ¿Vale? ¿Qué haces? Persona, mediana, 50 años, no ha hecho deporte en la vida, no quiere hacer deporte tampoco, no quiere apuntarse al gimnasio. Digo, yo no te puedo ayudar. O sea, he buscado a otra persona. Yo prefiero no coger porque le tengo que meter una dieta de mil calorías para realmente hacer un déficit con esa persona. Es imposible. Y eso al final... Bueno, una pregunta a tu ahora. Por suerte no has tenido muchas lesiones pero cuando te has lesionado ¿cómo has gestionado esa alimentación? ¿Te has reducido mucho? ¿O das por hecho que vas a engordar y te acabas de disminuir menos... Depende del momento de temporada pero ya has por hecho que o te cuidas un poquito o vas a engordar. Vas a engordar. Porque no haces deporte básicamente. Porque no haces deporte. Claro. Entonces, claro, varía. Dietas cetogénicas que están muy de moda y tienen sus beneficios. Misma sociedad en teoría. Pero claro, o estos ayunos que están tan de moda. Ayuno intermitente de 16 horas de 18 horas. A ver, vamos a dejar una cosa clara. Si yo hacen una pizza con su helado, con su postre y luego hago 16 horas de ayunar, voy a conseguir el mismo beneficio que si llegas de entrenar, comes algo ligero y duermes 8 horas y desayunas. Sí, son las modas. Es como entras también en el ayuno, ¿no? No puedes entrar... Hay mucha moda, mucho gurú y hay que... Se confunde también el mundo profesional con el mundo sedentario. Técnicas, por ejemplo, como las tuyas con el mundo sedentario. Sí, luego las redes sociales han hecho mucho daño también. Han hecho mucho daño. Las redes sociales tienen mucha culpa de estas cosas. Y luego el reduccionismo, lo que hablamos yo creo que siempre... Porque ahora leo una cosa... Es que además es que cuando me comentó Alfonso de la fruta, de la fructosa, sobre todo por tema de la fructosa, digo, esta persona se ha leído este libro, que además lo tengo ahí, que era que el tratamiento de la diabetes o la llave para diabetes. No sé, un libro de un doctor chino, chino, coreano o japonés, exactamente, no sé cuál era, y que decía que la fructosa era mala porque no se podía metabolizar y todas estas historias en el hígado y demás. Y que, claro, ahora sacan conclusión de que eres capaz de metabolizar ese tanto por ciento de glucosa en que no puedes comer fruta. Por cierto, 100 gramos de manzana te está dando 5 gramos de fructosa. Muy poquita. Se están confundiendo con ultraprocesados a lo mejor, con jarabe de maíz, ricos en fructosas y demás, que unido a un superávit calórico puede hacer que esa persona empeore. Pero por comerte una fruta que pena tienes... Hay libros que igual que no recomiendo porque ¿quién ha escrito esto? Que no tiene los dedos de frente o el mismo Calor Ríos, ¿sabes? Es que te escribes un libro de Real Foodin y luego te estás sacando un alimento con más azúcar que la nocilla, ¿sabes? Que sí, que es de látiz, sí, azúcar, ¿sabes? Azúcar también, real, sí. Pero bueno, hay nutricionistas, no sé, el último libro que me leí, creo que de Julio Basulto, un nutricionista sin más, que bueno, pues que recomienda pues eso, menos animales, más vegetales, evidentemente, cosas con sentido común, pero hombre, de ahí a que no comas una manzana, ya no es el hecho de no comas una manzana, es el trastorno que te deja. Y además es que siendo una persona que puede ser referente, vamos a decirlo así, porque si se supone que has estudiado una carrera y la gente te va a hacer caso porque es nutricionista, igual que si tú eres fisio te van a decir, oye, haz esto, me lo ha dicho el fisio, lo tengo que hacer, ¿no? Tienes cierta autoridad. Entonces claro, lanzar mensajes como no comas fruta porque se te va a meter en un hígado que va a parecer el de un cerdo, hostia, es alarmante. Es peligroso, es peligroso. Es jodido porque es que es lo que había o coges mensajes aleatorios que te van llegando sin contextualizar, sin ponerlo en realmente a la persona que vas a ir y lanzas un mensaje general que lo puede hacer cualquiera. El trastornista te ha dado ansiedad, te deseas, más relación con la comida, trastornos y al final hoy en día hay que coger todo lo que te dicen con funcionalidad. Tú ahora, Sergio, no estás aún a tope de temporada, tú ahora pesas alimento, intentas cuidarte, comer sano un poquito y bueno, me conozco mucho ya y ya sé pues más o menos un poquito lo que tengo que comer, las cantidades sin necesidad de pesaje. Sí que es verdad que por ejemplo la avena que me tengo en el desayuno me la peso porque la avena no la controlo, no sé cuánto son 80 gramos de avena, me echo un poquito y digo, no sé, 80, 60, pero nada es comer sano, cuidarte y luego ya en primera temporada sí que afinar más. No, siempre es comer sano, cuidarte, pero bueno, luego pues sí que es verdad que los días que ajustas, ajustas simplemente los carbohidratos, no ajustas. Es cierto que a lo mejor al principio tendrías que estar pesando más porque lo que hablamos no tiene referencia de hostia, tengo que comer 2 gramos de proteína por kilo, coño, ¿qué es eso? O sea, si no empiezo a saber pero al final te acostumbras y comer de oído que se dice. Al principio tienes que ir siempre con esa referencia, es decir, hostia, ¿cómo 80 gramos de avena? ¿eso cuánto es? De hecho, a tu paciente que estás llevando tan bien que decíamos, ostia, digo, no te preocupes, digo, pésalo esta semana y verás en dónde fallas. Claro, se quedaba cortísimo de proteínas, prácticamente no comía. Tengo un paciente que siente que se va a poner como un tocino y dice, me como una mala, estoy comiendo, digo, no. Bueno, eso es bonito. Tiene que pesarlo. Además, ¿cuántas chicas, porque la mayor parte son chicas, no vienen a la gimnasia porque se piensan que se van a poner como Hulk por venir a la gimnasia? Eso es completamente... A mí la gente me dice, pero yo no me quiero poner esa idea, le digo, ni queriendo lo conseguiríamos. Llevo 15 años aquí y de momento quepo por las puertas. No sé la pizca que está ahí. Hay muchos minutos, no va a caer. Hay muchos minutos, pero bueno, para eso estamos, para desmentirlos y nosotros que, no voy a decir que entiendo porque no soy ni nutricionista ni psicólogo, pero bueno, algo de experiencia tienes y puedes medio recomendar un poquito. Sí, porque si te has juntado con profesionales reconocidos del sector, lo estás poniendo en práctica en tus propias carnes y ves que funciona, pues bueno, cierta autoridad te va a poner a dar para que asientes algo de cátedra por aquí, ¿no? No sé, ¿qué más querías? Si quieres recalcar alguna cosilla más de... Hombre, yo con irme de aquí sin que les denuncien algo similar. Nutricionistas llevaron hasta la denuncia en la club. Bicis eléctricas, vamos a hablar de las bicis eléctricas. ¿Qué opinión tienes tú de las bicis eléctricas? Porque están de moda por todos los lados. Ahora yo solo veo bicis eléctricas. Y bueno, igual que el deporte está de moda, las bicis eléctricas están de moda igual que los coches eléctricos, ¿no? Pero bueno, es algo que es una herramienta que fíjate, a mí me gusta porque permite a la gente mayor sobre todo hacer deporte sin esa necesidad de... Al final la bicicleta es... Yo tengo muchos pacientes que me dicen hola, voy por la carretera y me encuentro a cuatro con eléctrico y se van a almorzar. Y bueno, pero están haciendo esos 50 kilómetros y están almorzando que bueno, un bocadillo de tortilla de la francesa que puede tener, te acabas de hacer 50 kilómetros. pero si no, no me da la francesa y me da la francesa moverse. Porque si la gente mayor que no le gusta andar o que no pueden andar porque muchos están jodidos de rodillas, les permite un deporte que no es agresivo como hemos comentado, les permite moverse, hacer un poquito de deporte, ir a sitios que, ostras, pues es una ventaja muy grande para esa gente. Para la gente también que les gusta el enduro, que es muy de modo, Estos que se tiran de los corillados, que digo yo, que se tiran de cualquier lado o que de descenso, antes tenían que contratar un servicio para que les subiera, se bajaran, se tiraran, les subieran a hacerle el gallinero, se tiraran, todo el rato así. Ahora con la bici eléctrica, incluso para gente con enfermedad cardiovascular, nosotros tenemos aquí algún paciente, bueno, ya tenemos varios, que también puede ser una buena opción porque una persona que ha sufrido un infarto o que tiene problemas del corazón, pues ostras, no puede hacer según qué esfuerzos y sin embargo, con eso, si va con el relojito mirando las pulsaciones y va modulando el esfuerzo, oye, le puede dar un poquito, hostia, que parece que me sube, le voy a dar a la bici eléctrica para que me rebaje un poco. No, está bien, si se reventa, si están bien, al final, yo te digo, yo con la gente mayor es con lo que más veo que más provecho le pueden sacar. ¿Crees que puede haber trampas en el ciclismo con las bicis eléctricas? Y ya sabes. Bueno, de camuflar en una bici profesional, no lo sé. que mira, antes de las carreras vienen muchos técnicos, muchos comisarios y se han acercado donde están todas las bicicletas bajas del autobús, están todas las bicicletas ahí puestas, vienen con sus sensores de calor, que es que es esa película, y te lo pasan por toda la bicicleta para ver si detectan algún algo. ¿Algo? Algo. Claro, porque ¿cuánto suele pesar una bicicleta de carrera? Son 6,8 o 7 kilos. Bueno, hay un tope mínimo, 6,8. Tal y como está evolucionando todo, se cascaría en cualquier marca en 3 kilos, sin embargo, es 6,8. 6,8 el mínimo, de ahí para arriba, lo que tú quieras. De ahí para arriba, claro, nos interesa, pero sí, no, no creo que haya trampas en ese sentido. Bueno, de hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Que Armstrong usaba ahí... Sí, pero que llevaba el motor y era a todo lado Armstrong. Sí, ¿no? Eso es porque el tema del dopaje por ahí en el ciclismo también es un tema que es muy sonado. Es un deporte con muy mala fama. Ha tenido muy mala fama por el tema Armstrong, un tema de que se ponían de matocrito hasta las cejas y hoy en día, yo creo, y sinceramente lo digo, que con tan mala fama pagamos por pecadores, pero hoy en día es el deporte más, me atrevería a decir que es el deporte con menos cantidad de dopaje por el control que tenemos. Al final tengo un pasaporte biológico que tengo que estar localizado todos los días, me viene el del control que me vino hace... ¿Te viene el vampiro a las 6 de la mañana? Bueno, el otro día me vino... Acá me vino. Bueno, me vino el vampiro a casa a las 7 de la tarde a sacarte sangre. O sea, es un deporte que ha pagado justo por pecador y ahora estamos más controlados que ningún otro deporte. Si me acuerdo que nos fuimos de vacaciones y tienes que decidir dónde vas a estar. El deporte biológico está localizado en los 365 días al año. Porque te tienen que poder hacer una... Aquí está a lo mejor dentro del tema de que a lo mejor haya médicos muy potentes a lo mejor que vayan por encima de los niveles de control. ¿Eso puede ser? No, porque hoy en día está todo demasiado ya... O ya los propios... Sí que es verdad que siempre tienes hecha la ley y hecha la trampa, ¿no? Y tienes unos parámetros que a mí, pues bueno, no me acaban de... Tú tienes un límite de la cafeína aumenta el rendimiento. Aquí, en el gimnasio, corriendo, donde quieras. Ahora tienes un límite de cafeína. Bueno, pues eso. Ahora viene Dani, pero bueno, hablando un poquito de la energía, del tema de dopaje, al final está muy controlado ya, pero sí que es verdad que hay cosas que están permitidas que aumentan un poquito el rendimiento. Muy poquito. Yo diría que, por ejemplo, el tema de la suplementación y todo eso, en el cómputo global puede ser un 1%, un 2%, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser tonto. Si te puedes tomar tus cafés al día y te los tomas a aumentar el rendimiento, tómatelos. ¿Dónde puede estar la trampa? Para mí, para mi punto de vista, pues que si hay un límite de cafeína, tú lo puedes sobrepasar y cuando te viene a hacer el control... Que esto te haya bajado un poco. Te ha bajado. Puede estar ahí un poquito la trampa. ¿Pero hay límite de cafeína? Sí, sí, pero bueno, es una barbaridad. Y de cannabis. Bueno, no es tanto, ¿eh? No es tanto. ¿Dónde vi yo una noticia que había dado, quien lo comentamos, que había dado positivo y la habían descalificado por una sustancia que mermaba el rendimiento? Puede ser, bueno. No sé si era cannabis o alguna cosa así que dices, a ver, por favor, ha ganado este tío, se ha metido hasta arriba de marihuana el doble de mérito. Michael Phelps, le pillaron con cannabis. No lo sé, no lo sé. No puede ser, pero bueno, sí, yo pienso que hoy en día está muy limpio en ese sentido, pero sí que es verdad que bueno, los suplementos son una pequeña ayuda arrogénica a todos los deportes, a todos. ¿Son necesarios? En absoluto. ¿Vienen bien? Pues hombre, una persona que no llega al límite de proteína diaria, pues viene bien y existe un suplemento de proteína. Pero bueno, hay que diferenciar muy bien lo que es un suplemento nutricional para que el que nos esté escuchando no entienda de lo que es un fármaco que te está alterando completamente. pero bueno, ¿la cafeína qué es? Bueno, es un suplemento nutricional. Es un fármaco, es sí, sí, la creatina, por ejemplo. Igual. Yo he dicho que la creatina es uno de los de los suplementos que más benefició. También, cafeína y creatina al final es lo más estudiado del todo. También se dice en el ciclismo creatina porque es un tema que se coge con puntillas. Yo tomo pero muy poquita los días de gimnasio. Antiguamente sí que se decía que la creatina hay que tomarla que se ciclaba durante un cierto tiempo luego solo hacía falta de carga o detenimiento. Va pura acumulación. Eso es, creo que ahora ha cambiado. Sí, todos los días. Eso es. Yo sí que pongo un poquito con los días de abogina que sí que me tomo el suplemento de la proteína, sí que cargo un poquito el truco un poco el batido que me da uno trucado con un poquito de creatina para precisamente lo que me interesa a mí con la creatina pues es mantener esa masa muscular, esa fuerza, tener ahí un poquito de... Sí, lo que hablabas también de lo que te has venido apuntado del CSB como has dicho. Sí, del RCB, ¿no? Al final la creatina es lo primero que se utiliza en un esfuerzo de muy alta intensidad como nosotros por ejemplo en el gimnasio es lo que estás utilizando, luego ya tiras más de glucógeno entonces a lo mejor tener un ciclista a los depósitos cuanto más grande es mejor de creatina hará que en un momento dado ese sprint pueda ser más... Sí, pero la gente que viene al gimnasio dice, ostras, vengo al gimnasio y solo veo botes de cosas que no sé qué son, ¿sabes? Y la gente se piensa que esto es el... Iba a decir otro gimnasio de... En su día, ¿no? Pero otra dinuncia. Sí que es cierto que cuando hay desconocimiento en el tema la gente no distingue entre suplementos y dopaje. Y realmente es lo que hay en la estantería y es simplemente pues batidos de proteína isolada, proteína whey... Que la está tomando mi abuela. Eso es. Una persona, claro, gente mayor que pierde masa muscular que ya cursa con sarcopenia y demás, pues hostia, les pueden alargar la vida un suplemento de proteínas. Y luego hay que ver también, pues bueno, tampoco soy médico, ¿no? No soy médico, pero un análisis antes de un reconocimiento médico, un análisis, yo sin ser médico, ¿no? Pero hombre, pues ves una analítica de una persona, vitamina D por los suelos, pues igual necesitas... Vitamina B. Vitamina D. Sí, sí, hay que tomar un poco con cabeza, ¿no? Como esa gente a lo mejor que se toma multivitamínicos que se hablaban sin ningún tipo de sentido con dosis suprafisiológicas en exceso que dices estás tirando el dinero porque si comes fruta, comes verduras, tienes una buena alimentación, no le falta. Sí que es cierto que se comenta que por las verduras y demás porque los suelos se están agotando mucho pues pierden muchos nitratos y demás y no están tan ricos, no están tan ricos las verduras, pero bueno... No, hombre, hay que siempre se ha dicho y la gente que es vegetariana pues que bueno, que necesita un extra de vitamina de dos o de seis, no sé cuál que es lo que es una de estas que siempre se ha dicho, sí, pero bueno, que la gente que venga haciendo eso que no se piensa que para ponerse como un tiburón hay que tomar aquí veinticinco botes que no... Que va, que va. Que es completamente mentira. Son mitos, mitos, ¿no? Sí, además la parte importante es el entrenamiento. O sea, al fin y al cabo la alimentación y los suplementos es algo para supercompensar el estímulo que le das y ya está. Que la gente se piensa no, lo más importante es la nutrición, sí. Entonces algo que siempre se dice en el culturismo de ya puedes comer muy bien y entrenar mal que siempre serás un flaco que si aunque entrenes muy bien y comas muy mal vas a estar por lo menos fuerte. Es que más importante es decir, entre deporte y nutrición te diré que es más importante porque me ha pasado mi problema es carne. Sí, sí, sí. Yo gordo, entrenado, no, no ando. No, no, no. De grado sin entrenar algo puedo hacer. Además, el que está en su peso normalmente tiene una capacidad de autorregularse. O sea, por ejemplo, cuando si tú llevas mucho tiempo sin entrenar aunque tengas hambre o ese día no entrenes aunque puedas tener hambre no vas a tener el mismo hambre que cuando estás entrenando. Entonces, a la hora de manejarte las calorías del día es mucho más fácil que una persona obesa que normalmente la saciedad y esa regulación la tienen un poco la leptina grelina siempre está más desregulada. Mira, lo que comentaba con Javi hablando de los motores precisamente de cada uno era, y le quería comentar algo curioso que a mí me parecía de por qué, porque claro, la gente no nace, ¿no? Yo no he nacido para ser culturista. Yo he nacido para ser culturista. Y me cojones, ¿sabes? Yo he nacido para ser ciclista, ¿no? No, no he nacido para ser ciclista, pero el cuerpo se hace, ¿sabes? O sea, es algo que se acaba, le decía a Javi, no, la gente que empieza a hacer deporte el pulso siempre por las nubes. Van que digo yo, con el contavueltas de las revoluciones el pulso muy alto y Javi alucina conmigo cuando dice, ostras, Sergio, es que tú vas a 120 pulsaciones cuando los demás vamos a 170, ¿sabes? Es claro, que al final son años. Bueno, es que es entrenamiento, entrenamiento. Kilómetros, kilómetros, yo me acuerdo cuando era un chaval tenía unos más de 52, 59, normal, tengo unos 86, 87 y dices, ¿cómo es posible? Es que el cuerpo se acostumbra y tú te apuntarás al gimnasio un año o irás a correr un año el primer año y vas a estar año siguiente mejor y al año siguiente mejor y al año siguiente mejor y el cuerpo se va se va acostumbrando. Sí, sí, sí que es cierto que hay cierto componente genético en el hecho de, es como lo que le llaman el sesgo del nadador, ¿no? O sea, tú puedes ser muy bueno nadando si nadas, pero el que tiene la, que nace con las manos grandes, con un cuerpo de cierta manera pues tiene más facilidad para un deporte o para otro, ¿no? En fin, lo que hablamos, hay que entrenar, eso seguro, y vas a sacar tu mejor versión, pero bueno, según quién no va a ser modelo nunca. Y eso, por más que le dé vueltas a la pasarela, hay cosas que... Y por eso somos ciclistas, y... vividores, y los modelos, y los modelos, entonces así. En fin, no sé si nos dejamos algo en el tintero, si tú, Dani, que has entrenado ahora tenías alguna pregunta para él. Pero ahora, por ejemplo, en tu temporada, supongo que las carreras empiezan de cara al buen tiempo, ¿no? Bueno, la temporada ciclista es de enero a septiembre. A enero a septiembre, ¿eh? Casi todo el año. Casi todo el año. O sea, ¿entrenar todos los días, salvo uno o dos? Bueno, normalmente sí. Menos un día de descanso normalmente que suele ser, prácticamente todos los días. Así que es verdad que hay una semana que igual te da dos días de descanso, y otras que no te da descanso hasta dos días de descanso. La semana que viene es puente. Pues me parece que... Sí, mira, eso también es algo que me pasa, que no sé cuándo es puente, cuándo no es puente. Para mí todos los días son... Iguales. Lunes o sábado, depende cómo lo mides, ¿no? Porque, eso dice, trabaja lo que te guste y no trabajarás nunca. Entonces, y no sé, si vivo el sábado o vivo el lunes. Ahora, en el equipo de Movistar tienes un entrenador o tienes varios entrenadores para ti? hay un bloque de entrenadores, pero a mí en especial me lleva un entrenador que luego, pues con el responsable de rendimiento, son los dos que se encargan de cuadrar los entrenamientos tuyos. Pero es verdad que es un control que yo como deportista veo demasiado... Está muy bien, porque hoy en día está así, pero lo veo demasiado intrusivo, ¿no? Al final, es que llego de entrenar y ya tengo un mensaje del entrenador de cómo yo lo he entrenado. No, si no me he duchado, ¿sabes? No puedo llegar a la hora de... Ah, o sea, que ha sido tantos minutos más lento por kilómetro, ¿eh? Sí, al revés, me carraña muchas veces, tienes que ir más espacio, esto así, esto asá, me carraña. ¿Cómo es? O sea, ellos te pautan kilómetro, ritmo o... no te entrenamos por potencia nosotros. La bicicleta tiene un potenciómetro en las piedras y entrenas por potencia. Mantenerlo X tiempo... Eso es, eso es, tienes tus zonas y te dicen, pues mira, este entreno en R1 y luego tienes estas series que vas a hacer a estos ritmos. Y pues así, pero está demasiado controlado, luego tienes al nutricionista que ya te dice que tienes que comer, y luego cuando vas a carreras es que lo de carreras... Si no me he dejado de la bici. Lo de carreras es no te lo creerías. Es un punto de... Si lo sabes llevar, y lo tienes que saber llevar porque hoy en día el tiquismo no pasa tanto, no es de evolución, pero tenemos médicos en el equipo y el médico te despierta, que está muy bien, porque tú te duermes y ya te despertan y si no te despiertan no es tu problema, ¿sabes? Entonces tú descansas mucho mejor que tener que estar al loro de a cuánta gente nos pasa, ¿no? Tengo una competición en el siguiente, uff, las seis, las siete, las ocho, estás como pendiente del reloj todo el rato. Nosotros en ese sentido tienes el médico que sabes que te va a despertar y despertador ni deches. Tú duermes a... Tú duermes y ya te ha despertado el médico. Tú te echas y bueno, si mientras no me digan nada... Se despierta el médico y esto ya como cosas curiosas, ¿sabes? ¿Qué haces lo primero? Pensarte. ¿Qué has hecho hasta lo que sabes? Si no me hago... Pensarte, ya dices, a ver si hago tu fin, ¿sabes? Antes de pensar que si no, si ya se dispara. Y ya vas al comedor a desayunar. ¿Cómo entiendes? Este nutricionista que ya te pone la comida. ¿Sabes? Es que no te dejan ese punto de... Estás todo muy controlado. Si llegas de la tapa y ya tienes el batido que te lo tienes que tomar al momento y nada más llegar de la tapa otra vez. A pesar de ti. Para ver, simplemente para ver cuántos libros has perdido, para ver cuánto tienes que... Que beber y comer. Que reponer. Y hacer un pipí y hacerlo al médico para ver que ven ahí con el telescopio con el desayunatado que estás. Entonces, claro, la gente que lo lleva bien pues lo ves como un dato. ¿Sabes? Es como un dato de decir, pues mira, hay que hacer esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y me vi en la orina para saber que luego, después de tener que bajar otra muestra para ver si estás bien hidratado o no. Pero claro, la gente que no lo sabe llevar que igual está un poco pasada está hasta los cojones de pesarse. ¿Sabes? Otra vez la báscula. Me cago no ha llegado. Que encima llegas de la etapa caliente. Que cualquiera te dice algo y es un control excesivo. O sea, te miran hasta varias veces en el nivel de hidratación. Sí, sí, sí. Juego tú. No, es deporte profesional. ahora a los ocho tengo sesión con el psicólogo del equipo y ¿qué le cuento? Ya estoy a un milagra, ¿sabes? Hago de hecho un podcast de puta madre. Pero tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí. A nivel personal, digamos, porque hemos hablado con otros deportistas profesionales que también, pues eso, que dicen que a nivel personal el deporte profesional pues puede ser algo, estar algo reñido o difícil de manejar dentro de la pareja o la familia que tienen que entenderte mucho, tienes que sacrificar muchas cosas, no puedes, a lo mejor, joder, si tienes que entrenar a lo mejor no te puedes saltar un entrenamiento y tienes el bautizo de tu prima hermana de no sé dónde. Eso como... Me ha pasado, me ha pasado. Es lo que estás dispuesto a sacrificar por lo que quieres. Al final, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. El otro día, pues bueno, sin más, se murió un familiar lejano, falleció en Velasque, tuve que comer una bici pita a Velasque y del entierro a entrenar. Ya aprovechas porque si te subes a Velasque con la bici no te has apagado el tío, ¿no? Pero bueno, son cosas, ¿no? Pero te entienden, digamos, tu entorno hasta ahora tienes suerte, no sé decir que... Por narices, al final a base de... Es lo que han mamado toda la vida, entonces ya te condicionan. El mismo... También puedes organizarte, me refiero, o sea, si tienes un bautizo puedes entrenar antes. Llegas a todo, llegas a todo, evidentemente. Tampoco te pautan las horas de... El entorno condiciona, el entorno condiciona mucho. Condiciona mucho. absolutamente, tengo ese entorno que salgo con mis amigos por la tarde a tomar algo y ya es un bici para Sergio, ¿sabes? Bueno, si te ayudan por de puta madre, claro. A ver, que hacha tus cubatas. Un día me ven fumando y me pegarán una hostia de un lado, otra hostia de un lado, ¿sabes? Que se me quita la tontería de... Pues bueno, esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Que obviamente hay tiempo para todo, ¿eh? Que ese cosa me tiene y bebe cerveza. Que sí, que de pronto me tomo una cerveza. ¡Hala! Un nutricionista. ¡Hala! ¡Hala! Lo he dicho que el álcool es malo. Ya no podrá entrenar. Sí, eso pasa también, ¿eh? Que es que la mente también, el tema psicológico condiciona mucho más también que el tema de... Yo lo veo aquí en el gimnasio, que hay gente que está con un nutricionista, gente que está con un entrenador y tú primero ves a un psicólogo, un quarts, ¿sabes? Y luego empezamos a entrenar y empezamos luego el tema de nutrición, ¿no? Pero cuenta gente... Eso no lo entiende mucho, la verdad. Sí, no, y gente que se... Las rayadas de la gente, hoy he comido una pizza y... ¡Fua! Toma por lo que una semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas... Sí. Sí, nosotros el servicio de nutrición que lo llevamos con Ana, con la psicóloga, claro, cuando le dices a la persona que viene a hacer la primera entrevista, ¿no? Yo te voy a pasar la primera entrevista, pero ahora te llamará Ana y hará la segunda contigo que es mi compañera, psicóloga, tal y cual, y ya se te miran así como... Tienen ese estigma sobre el... Sí, estás loco, tienes que ir a un psicólogo porque estás loco. Sí, sí. No es así, y no tienes que ir a un psicólogista porque estás gordo, tampoco es así, ¿sabes? Es simplemente pues que un nutricionista te va a dar unos hábitos que te van a ser durante el día a día para toda tu vida... No tienes que saber gestionarlos. Y un psicólogo te va a saber ayudarte a gestionar en momentos en los que... Pues bueno, pues que son difíciles, que son difíciles. Pero me ha pasado este año, en el giro de Italia falleció un amigo mío, me caí, pasas momentos difíciles y te haces a tener ese psicólogo detrás que está ahí apoyándote, pues bueno, lo gestiona de una manera u otra. Si hubiera sido por mí, pues para eso me hubiera estampado 25 hamburguesas. La de McDonald's, la de Burger King, la del... el KFC que no he ido nunca, no sé qué hamburguesas ahí... Y aún así te faltarían mil calorías para acabar el día, ¿eh? Con esos entrenos. Te ayudan, te ayudan a... a esas cosillas. Sí, sí. Bueno, el tema de las ansiedades que te he comentado hoy en día, cuánta gente hay, ¿no? El tema de... Una dieta, no puedes comer galletas, ¿qué te apetece? Galletas. No puedes comer hamburguesas, ¿qué te apetece hamburguesas? Pero a ti ya todo el mundo, ¿sabes? Sí, claro. O al revés, gente que tiene un problema y lo paga comiendo. Eso también pasa mucho, ¿no? Pues que al final está claro que el cerebro necesita su dosis de placer diaria y... Hay que necesitar, un nutricionista o una persona que te ayude a decir, oye, ¿por qué te está pasando esto? Para solucionar esto, ¿no? Sí, sí. Hay gente que le da por comer en exceso, hay gente que le da por gastar en exceso, hay gente que le da por deporte en exceso, hay gente que le da por las drogas, otros por el alcohol, pero al final es cierto que ese estrés tiene que salir por algún lado. Entonces, tienes que... ¿Y cuánta gente no tiene estrés? Preguntas, si es la enfermedad del siglo I, ¿no? del siglo XXI. El sobrepeso y... Bueno, el sedentarismo, que luego te causa el sobrepeso y el estrés. ¿Cuánta gente no va a ser saldado? Ahora mismo dijeran que las pastillas para la depresión y demás fueran ilegales, ahora mismo aparecerían en el panorama un montón de yonkis, vamos a decirlo así, que ahora mismo no están estigmatizados porque son legales y te están dando un médico, pero están funcionando a base de droga. Sí, sí, sí. También eso es lo que te digo, un tema psicológico, yo lo veo, porque yo, al final, hay una persona que tiene todo el tiempo del mundo, a lo bueno y a lo malo, porque también hay que saber llevarlo, hay que saber entrenar cuatro o cinco horas y luego estar toda la tarde descansando. Vivir todo el día. Vivir, ¿sabes? Todo el día, decir, ostras, ¿qué haces ahí? En el resto del día tienes que saber llevarlo, pues bueno, tienes que entretener, tienes que saber gestionar, pero el descanso es una parte fundamental, claro, un día la gente, claro, trabaja aquí de vacaciones un día, dos días, y están sentados y ya se aburren, ¿sabes? Sí, sí, eso puede pasar, claro. Es una forma de mira, yo lo veo, cuando ando por la calle yo siempre voy tranquilo, no tengo prisa, no tengo ido, la gente siempre estresada, siempre pa' aquí, pa' allá, con prisas. Les paro por la calle, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Estás empadado, ¿qué te pasa? No, es que tengo que ir a tal sitio, no llego, lo otro. Como has dicho antes, al final te puedes considerar un afortunado de poder trabajar de lo que realmente te gusta y eso, ahora mismo, yo creo que no tiene precio porque no estás trabajando, estás haciendo lo que te gusta. Sí, hombre, claro, los niveles de estrés, de no tener que, o que no te gusta hacer algo y tienes que ganar un dinero porque sí, hombre, siempre tienes que sacrificar cosas, al final dices, sí, tengo todo el tiempo del mundo pero no es un trabajo ni que digas, acabo de trabajar y desconecto, ¿no? Estar conectado, digamos, todo el día. En ese sentido, tienes sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, sí, me siento afortunado de poder hacer esto, que dure, que dure. Pues bueno, Sergio Samitier, un placer haberte tenido aquí en este podcast, yo creo que repetiremos cuando ganes el tour. Sí, a la hora que viene cuando te empiecen a denunciar aquí el inscripcionista, el psicólogo, el otro, el transmitir va a salir caro, el gimnasio. Salimos de los periódicos, ¿eh? Bueno, más publicidad. No creo que lleguemos a... Pagamuista. Pagamuista. Patrocinado. Pagaclufines. Bueno, pues si te parece, no sé si tienes que añadir alguna cosa. hemos salido bastante el podcast de tipo, está aquí charlando, charlando, charlando. No se te quede nada en el tinteo sobre todo, que creas que sea importante que la gente sepa o curioso. No, y que si se queda algo me tenéis aquí y ya lo sabes. Siempre podéis venir a verlo a entrenar aquí al gimnasio y le preguntáis lo que queráis o quedáis con él para ir en bicicleta. Así que nada, gracias a todos por los que habéis llegado hasta aquí escuchando este episodio y, Sergio, nos vemos muy pronto y suerte. Creo que Tipea le ha dicho que se ha apuntado de la bicicleta. Tipeana. Estaba por ahí y creo que le ha dicho. Pues ya puede salir. Un saludo. Chao. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos.